Es una presentación de COMEF. Es una presentación de Antonio Albanés. Hola, Florida. Es un placer estar en contacto con todos ustedes. Comenzó TV Más Noticias y estas son algunas de las más destacadas por estas horas. La policía de Florida aclaró dos casos de rapiñas en una de las modalidades que, tal como se sabía o se había indicado, eran dos. El jefe de policía de Florida, José Enrique Chabat, destaca el trabajo de los efectivos y dijo también que las investigaciones se irán adelante. De acuerdo al comunicado emitido por la policía en Florida... Más de 20 procesados, solo en el mes de agosto, las autoridades lograron la aclaración de más de 20 delitos y procesamientos por diversos delitos, con recuperación de objetos y detenidos. Se presentó recurso contra ingresos en la Junta. El doctor Ernesto Noria, en representación de 47 ciudadanos, violación a la constitución, las leyes y el estatuto del funcionario municipal, que también es aplicable a los funcionarios de la Junta Departamental, fueron algunas de las apreciaciones del doctor Noria. ¿Cuántas personas firmaron el documento? 47 personas firmaron, hay muchos más, pero lo que pasa es que teníamos 10 días para interponerlo, no dieron los tiempos, pero sí. Bueno, antes del cierre, como siempre, el estado actual de la moneda, las cotizaciones, el estado actual del tiempo y el pronóstico. Y la cotización de la moneda es una presentación de Cambio Barsi. El dólar está cotizando a 28.20, 29.40, dólar Ebrow, 28.60, 29, el euro 30.95, 33.40, peso argentino, 1.55, 2.55, real 8.15, 9.75, compra y venta respectivamente. Está frío en la capital departamental, 8 grados, 6, vientos del sur, suroeste a 13 kilómetros, visibilidad 10 kilómetros, cielo nuboso, humedad del 75%. La máxima prevista para hoy, 13 grados. Mañana sábado, 4 de mínima, 14 de máxima, nuboso, periodos de cubierto. Domingo, 5 de mínima, 15 de máxima, cubierto y nuboso, probables precipitaciones. Y la tendencia para el lunes, 5, 9 de mínima, 13 de máxima, cubierto y nuboso, probables precipitaciones. Bueno, de acuerdo a lo que nos dice el Instituto Uruguayo de Meteorología, va a estar muy frío. A tomar las precauciones del caso, nosotros nos estamos despidiendo, pero usted se mantiene informado a través de nuestras vías de comunicación, Twitter, Facebook, el canal de YouTube y bueno, la pantalla de TV+, que siempre está con la noticia al instante. Les deseo que tenga un excelente fin de semana, nos reencontramos el próximo lunes. Gracias por estar ahí. Es una presentación de COMEF. Es una presentación de Antonio Albanés. ¡Gracias!